Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro. Bienvenidos a una nueva edición de Esta Noche. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial NICA para seguir derrotando la censura televisiva. Nosotros seguimos demandando el cese de la ocupación policial ilegal de las redacciones de Confidencial y 100% Noticias, que se mantiene desde hace más de 21 meses. Exigimos la liberación de todos los presos políticos, la suspensión del Estado policial y el levantamiento de la censura televisiva, que no solamente viola nuestros derechos como periodistas, sino también el derecho constitucional de los ciudadanos a recibir información por todos los medios posibles para que este y otros programas independientes se puedan difundir a través de la televisión abierta y el sistema de cable. Ayer martes, la planadora del FSLN aprobó en la Asamblea Nacional la Ley Especial de Ciberdelitos, conocida como la Ley Mordaza, que amenaza con imponer penas de 1 a 5 años de cárcel a los ciudadanos y periodistas que incurren en el presunto delito de divulgar información falsa. Esta noche analizaremos las implicaciones de esta ley para Nicaragua y para América Latina, con Pedro Vaca, el nuevo relator especial de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Hablaremos con Amaru Ruiz, de la Fundación del Río, sobre la posición de la Plataforma de Organizaciones No Gubernamentales sobre la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, que criminaliza el derecho de asociación. Y a propósito de la decisión de la Alianza Cívica de retirarse de la Coalición Nacional, tendremos una entrevista con el doctor Ernesto Medina, hasta ayer delegado del sector académico, quien anunció su decisión de renunciar a la Alianza Cívica. Del final del programa, la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina, el caricaturista de Confidencial, y la canción contra la censura, el meme Challenge de La Mordaza. Empezamos con el reporte de las noticias del día. La CIDH y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión se pronunciaron en contra de la aprobación de la Ley Especial de Ciberdelitos y la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, instando al gobierno de Daniel Ortega a dejarla sin efecto y restablecer las garantías democráticas en Nicaragua. El uso del derecho penal para sancionar expresiones sobre cuestiones de interés público, sobre funcionarios públicos o políticos, vulnera en sí mismo el artículo 13 de la Convención Americana, mencionó la Relatoría a través de una publicación en Twitter. Ambas instancias internacionales que velan por la promoción y defensa de los derechos humanos afirmaron que estas dos leyes forman parte de una estrategia desplegada desde 2018 para perseguir a periodistas, ONGs y atacar las libertades públicas. La Ley de Regulación de Agentes Extranjeros fue aprobada por la maquinaria del gobernante Frente Sandinista en la Asamblea Nacional el pasado 16 de octubre y la Ley Especial de Ciberdelitos, también conocida como Ley Mordaza, fue aprobada el 27 de este mismo mes. Concejales del Frente Sandinista se tomaron por la fuerza las instalaciones de la Alcaldía de Huibulí en el departamento de Ginotega, contando con el respaldo de la Policía Nacional y autoridades del Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal, según denunció la alcaldesa Reina Hernández, inhabilitada de ejercer su cargo por un periodo de dos años. Una fuente consultada por Confidencial explicó que la policía impidió que más de 20 trabajadores ingresaran a la municipalidad. La pérdida de condición de un alcalde, vicealcalde o concejales solamente se puede a través, por muerte, renuncia, una sentencia firme que haya sido declarado de incursos de malos manejos por la Contraloría General de la República. No ha pasado ninguna de estas tres cosas. No hay una sentencia firme, no tengo una acta de defunción en mi oficina, ni tengo una renuncia, por lo cual yo no tengo armas para poder convocar a una sesión extraordinaria. Ahí está la firma, ahí está la bancada del partido de gobierno, son ellos los que están convocando de manera ilegal a esta sesión cuando el reglamento de la ley de municipios y la ley 40 establece claramente que es la secretaria, o sea, la dama que está presente con nosotros aquí, quien tiene ella la facultad de ley para poder convocar a la sesión. La alcaldesa Reina Hernández y el vicealcalde Manuel Blandón fueron inhibidos de sus cargos por el Poder Judicial. Después que fueron declarados culpables de desacato a la autoridad en supuesto perjuicio de 36 ex trabajadores de la municipalidad, al no pagarles una indemnización calculada en más de 16 millones de Córdobas. Miembros de las directivas territoriales de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia están reclamando la conducción y dirección de esta organización opositora para mantenerse en la coalición nacional, luego que este lunes la Alianza Cívica anunciara su salida por mayoría de votos. En una misiva entregada este miércoles a Medardo Mairena, coordinador rotativo de la coalición nacional, anunciaron a Ernesto Medina, Armando Herrera y Diego Reyes como los nuevos delegados acreditados de la Alianza Cívica ante la unidad opositora. Asumimos ese reto con los miembros del pueblo organizado en los territorios de Nicaragua, con los sectores representativos que no votaron por salirse de la coalición. La Alianza Cívica le pertenece al pueblo de Nicaragua. Además afirman que el 90% de los territorios de la Alianza Cívica están en contra de salir de la coalición nacional. Al cierre de esta edición, la Alianza Cívica continuaba sin pronunciarse sobre estos hechos. El colectivo feminista Devuélvan lo robado presentó un informe llamado 430 Voces, en el que sistematizaron las denuncias de agresiones y violencias machistas que fueron publicadas en Twitter entre el 9 y el 16 de abril de 2020 por mujeres, adolescentes y hombres. El colectivo declaró que estas historias permiten visibilizar el estado de impunidad en que viven las mujeres en Nicaragua, y que si bien estos testimonios solamente son una muestra de un universo más amplio, consideraron importante su difusión para comprender la magnitud de estas violencias ejercidas. El movimiento de denuncias colectivas surgió después de que se revelara la existencia de un grupo de WhatsApp llamado La Liga, en el que hombres se dedicaban a compartir fotografías íntimas sin consentimiento, de novias, amigas y jóvenes. Tras leer las historias de violencia, más mujeres se sumaron a señalar a sus agresores. Acceda al informe completo en las redes sociales del colectivo Devuélvan lo robado. La plataforma nicaragüense de redes de ONG, que agrupa a más de 100 organizaciones no gubernamentales, anunciaron este miércoles que promoverán un recurso por inconstitucionalidad en contra de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, con la cual el gobierno pretende segregar a los nicaragüenses en dos categorías, los verdaderos y los agentes extranjeros. El comunicado rechaza el contenido de la ley que consideran que discrimina y estigmatiza a los ciudadanos y los despoja de sus derechos políticos, al tiempo que amenaza con la confiscación de sus bienes. La plataforma de ONG también advirtió que la Ley de Agentes Extranjeros vulnera varios artículos de la Constitución Política. Y emplazaron al Ministerio de Gobernación, a quien la ley faculta de realizar espionaje político y financiero, de ofrecer una explicación clara sobre cómo aplicarán la ley en contra de las más de 7.000 organizaciones sin fines de lucro. La ley punitiva ha sido cuestionada por juristas y por la comunidad internacional como un intento de la dictadura por callar la resistencia cívica y allanar el camino de Daniel Ortega para permanecer en el poder. En nuestro canal de YouTube te invitamos a ver el más reciente episodio de las noticias satíricas con Juan Carlos Sampié, La Mentira Sin Patas, El Rosario de Odio y Janine Áñez Nica, en la última Mirada News. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto en la jornada de hoy y ahora nos comunicamos en Washington con Pedro Baca, el nuevo relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA. ¿Cuáles son las implicaciones para Nicaragua y América Latina de la ley de ciberdelitos aprobada ayer que amenazan con imponer pena hasta de cinco años de cárcel para los ciudadanos y periodistas que incurren en el presunto delito de divulgar información falsa? Pedro, muchas gracias por esta entrevista como relator especial de libertad de expresión de la Comisión Interamericana. Muchas gracias, Carlos Fernando, y desde la oficina muy pendiente de la situación de libertad de expresión en Nicaragua. Ayer se aprobó en el Parlamento la ley de ciberdelitos que se propone regular las nuevas tecnologías, pero en realidad establece nuevos delitos sobre el contenido de las noticias como la llamada información falsa y o tergiversada. ¿Cómo se valora desde la relatoría, desde la CIDH, este nuevo delito a la luz de la Convención Americana de Derechos Humanos de la cual Nicaragua es signatario? Carlos Fernando, desde que esto era un proyecto, lamentablemente hoy ley aprobada por el Parlamento Nicaragüense, estábamos observando con gran preocupación no solo desde la relatoría, sino desde los mecanismos de seguimiento con los que cuenta la CIDH, en particular sobre Nicaragua. Aquí, digamos, en términos muy generales, estamos hablando de unos fenómenos de libertad de expresión, es decir, la desinformación es un fenómeno que tienen que atender los estados, pero con este instrumento se está dotando el Estado prácticamente de una herramienta de censura. Es decir, hay muchas otras formas frente a las cuales un Estado puede atender y promover un mejor ambiente de libertad de expresión, pero cuando hablamos de atender las noticias falsas a través del código penal y cuando tenemos en cuenta, porque es parte del monitoreo, que hacemos, que el gobierno tacha como falso lo que en realidad son críticas y contribuciones al debate público, pues el temor es tremendo, digamos, la preocupación es inmensa porque pareciera que el régimen se está dotando desde herramientas para censurar contenidos críticos con la bandera de combatir las noticias falsas. Y aquí hay dos problemas. El primero es que ¿cuál va a ser el criterio con el cual se va a distinguir la aplicación de un contenido crítico de la asignación de la falsedad de un discurso? Y la segunda es que de acuerdo a la institucionalidad cooptada de la cual, digamos, las autoridades nicaragüenses hacen gala de una concentración de poder tremenda, ¿hasta qué punto la etiqueta que le ponga el gobierno a un contenido como falsa va a ser interpretada como algo del ámbito penal? Siempre que hablamos de libertad de expresión y de derecho penal estamos hablando de un borde que para nosotros es inadmisible. Para los nicaragüenses esta ley representa una grave amenaza porque trasciende incluso el alcance de la labor que realizamos los periodistas, los informadores profesionales y también de forma explícita está dirigida a servidores públicos o también a personas que utilizan las redes sociales para informar, para comentar, para opinar o para ejercer críticas y por el otro lado establece penas que van desde uno a cinco años de cárcel por supuestamente divulgar esta información falsa o tergiversada. Efectivamente y aquí hay digamos dos ángulos de apreciación. Por un lado es que es incompatible con estándares internacionales de libertad de expresión el uso del derecho penal y mucho y esto se vuelve mucho más delicado cuando es el criterio del gobierno que aplicaría para definir cuando un contenido entra en esa categoría de falso o de desinformación y la segunda es que esto también tiene un efecto disuasivo es decir al margen de la aplicación el hecho de que ya exista una amenaza de ir a la cárcel puede modular el comportamiento ciudadano puede sembrar miedo para ponerlo en términos muy prácticos puede en un momento donde tenemos que proteger las voces críticas y el debate público en Nicaragua el régimen insisto se está dotando de herramientas para sembrar miedo frente a la democracia y esto pues no tiene una calificación distinta a un instrumento que se vale del parlamento pero que es de corte autoritario ¿cuál es la tendencia en la legislación latinoamericana en los países democráticos en relación a lo que se conoce o lo que se ha conocido como los delitos contra el honor en el caso de Nicaragua los delitos están tipificados penalmente pero incluso no se castigan con cárcel ahora esta ley dice que aquel que divulgue información que lesione el prestigio de una persona o de su familia va a ser castigado con penas de uno a tres años de cárcel pero ¿cómo se valora este tipo de delitos en América Latina? Bueno en el sistema interamericano de derechos humanos hay vasta jurisprudencia en la cual se plantea una paradoja y es que la libertad de expresión es un derecho tan importante que el Estado tiene proscrito usar con el fin de proteger el honor de las personas el derecho penal es decir se requiere de más debate público y no de amenazas de cárcel con lo cual hablamos de una incompatibilidad del uso del derecho penal para proteger el honor particularmente cuando es el honor de funcionarios públicos o de personas de notoriedad los agentes del Estado las autoridades tienen que ser tolerantes al escrutinio y cuando toman digamos como herramienta de defensa el uso del derecho penal están incurriendo en algo que es anticonvencional y que afecta los estándares de libertad de expresión yendo a la pregunta que planteaba Carlos Fernando sobre la tendencia internacional de estos estándares es a la despenalización es decir estamos hablando de que progresivamente se apele a otro tipo de controversias y se quiere judiciales por ejemplo de carácter civil pero no la cárcel y le estamos hablando y aún y aún si se contemplan otro tipo de jurisdicciones distintas a la pena que los funcionarios públicos sean tolerantes a la crítica yo temo particularmente que esta sea una ley no sólo para sembrar miedo no sólo para judicializar lo que al gobierno le parezca un contenido falso así sea un debate público que se quiere tachar de falso sino también temo que sea una forma de proteger el nombre que en realidad es un mal nombre de parte de algunas autoridades el honor es un valor que se cuida no es un valor que se exige y quien no tiene buen nombre no puede exigir judicialmente la proteger la tipificación de la información falsa y o tergiversada como delito que establece esta ley y que de acuerdo a lo que se supone discrecionalmente que es la valoración que hará el Estado del efecto que tiene ya sea en la zozobra ya sea en el honor o incluso en la salud pública en la estabilidad económica impone pena de uno a cinco años de cárcel tiene algún precedente en la legislación de otros países democráticos de América Latina a ver se han registrado iniciativas que apuntan en esa dirección que diferencias encontramos con Nicaragua la primera es que el debate parlamentario fue escaso por no decir nudo es decir siempre que se hable regular o de limitar la libertad de expresión uno aspiraría que hubiese una discusión parlamentaria lo suficientemente vigorosa y aquí en este caso no se quiere lo segundo es siempre preferiremos más contenidos más libertad de expresión más flujo de ideas y de perspectivas y no castigarlas que al gobierno le parezca que son las inconvenientes aquí en el fondo hay una herramienta de exclusión del contenido incómodo con el arma más afilada del Estado que es el derecho penal y con el instrumento que puede infundir más miedo nosotros tenemos mucha preocupación con respecto al impacto que esto pueda tener dentro de las voces críticas hay otro elemento de esta ley y es la extraterritorialidad si se quiere es decir incluso es una ley que aspira a aplicar sanciones de carácter penal a contenidos que han sido difundidos por fuera del territorio en el cual se produce esta ley y recordemos que Nicaragua tiene muchos periodistas en el exilio muchos periodistas en el exilio que están haciendo un trabajo valiente comprometido por mantener informada la sociedad nicaragüense y que esto puede ser entendido y puede ser aplicado con fines de censura yo creo que esa palabra hay que usarla porque no encontramos una finalidad distinta que insisto hay otras formas de atender la desinformación la desinformación está en todos los países de la región pero utilizar el arma más apilada del Estado no puede tener un propósito distinto al de sembrar miedo y el miedo es una actitud antidemocada en la discusión parlamentaria que no puede llamarse debate que sostuvieron principalmente los diputados del partido de gobierno se expresaron algunas opiniones específicas un diputado dijo nosotros tenemos el derecho a saber quienes son las fuentes de información que brindan información o una noticia para poder constatar su veracidad y por el otro lado otros dijeron bueno esta es una ley para regular y controlar aquellos que están criticando al gobierno o aquellos que están generando mentiras en contra del Estado no a ver aquí hay aquí hay un planteamiento democrático que me gustaría resaltar y es ante la crítica una autoridad de corte democrático vinda una respuesta y una respuesta que ojalá pueda ser convincente y argumentada para fortalecer la deliberación pública lo que estamos registrando en Nicaragua es que a las críticas que se formulan a las autoridades lo que se encuentra es una suerte de estigmatización de persecución de asedio no hay un rara vez hay un hay un argumento en contrario y este tipo de proyectos de ley a lo que contribuyen es a dotar de más herramientas para aumentar ese asedio es decir no en vano Nicaragua está en el capítulo cuarto B del informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que para ponerlo en términos muy simple es la lista de alarma de los estados con peores condiciones a los derechos humanos y aquí estamos hablando de un ataque frontal al ejercicio de las libertades civiles a la participación pública a la deliberación democrática en la cual el gobierno se está dotando avalado por el parlamento lamentablemente de unas herramientas que pueden impugnir miedo y que además muchos de los digamos de los llamados de alarma de la comunidad internacional se están viendo reflejados aquí es decir si uno por lo menos tuviera un asomo de frenos y contrapesos institucionales se habría dado un debate parlamentario un poco más riguroso si el poder judicial pudiera dar muestras de independencia uno tendría a pensar que se va a aplicar esta ley con unos criterios mucho más rigurosos pero es algo de lo cual tenemos temor de que sea la perspectiva del gobierno la que colonice la implementación de esta ley yo te preguntaba hace un momento sobre el precedente cómo se inscribe Nicaragua en el concierto latinoamericano sabemos que existen legislación en Venezuela extremadamente relacionada con el odio que es aludido en alguno de los delitos que menciona esta ley por ejemplo la información falsa que produce incitación al odio y por el otro lado otra clase de restricciones que existen también dentro de la legislación cubana en relación al ejercicio de la prensa independiente cómo queda Nicaragua en el concierto latinoamericano con la aplicación de este tipo de ley como un antiejemplo en el abordaje democrático a los desafíos de libertad de expresión digamos como el contraejemplo como el modelo a no seguir porque al final si es el criterio del gobierno el que va a inspirar la implementación de esta ley hay algo que hay que reconocer y es que el señalamiento de contenido falso el señalamiento de que es incitación a la violencia el señalamiento de que son discursos que llevan al odio son las formas como el propio gobierno reacciona desde hace mucho rato a lo que son realmente contribuciones democráticas y críticas legítimas en el marco de una sociedad democrática entonces todo da para pensar que simplemente ponía el gobierno ahora van a poder traducirse en sanciones de carácter penal y cárcel y esto es algo que uno solo ve en regímenes de carácter autoritario de ahí que no solo sea la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sino también otros organismos de carácter internacional los que estamos convocados a hacer un acompañamiento creemos que es importante que se siga dando un debate sobre la incompatibilidad de estos instrumentos legales con los estándares internacionales de libertad de expresión y aspiramos a que se pueda avanzar en una recuperación de las libertades civiles porque creo que aquí lo que está de fondo es esa restricción del espacio cívico en un marco digamos de total impunidad porque agresiones se registran todos los días sin mayor consecuencia Una última pregunta en Nicaragua ya vivimos en una situación de facto de suspensión de libertades democráticas ahora esta ley entrará en vigencia en 60 días junto con otra que se aprobó la semana pasada de supuesta regulación de agentes extranjeros desde la comisión interamericana desde la relatoria desde las organizaciones internacionales que monitorean la libertad de prensa y la libertad de expresión que se puede hacer que alternativa o que propuesta tienen ustedes frente a estos hechos consumados Aquí hay que ser muy claros y es cuando nosotros hacemos una observación a lo regresivo que esto resulta que estos instrumentos legales resultan para la libertad de expresión en Nicaragua no lo hacemos de manera zarosa o caprichosa lo hacemos principalmente porque el Estado nicaragüense se comprometió en el concurso internacional de los derechos humanos a garantizar los estándares de libertad de expresión y lo está desconociendo con lo cual el hecho de que ya esté aprobado es lo suficientemente grave como para que nosotros continuemos nuestro monitoreo y preocupación pero ojalá se pueda entrar a reconsiderar la compatibilidad de estos instrumentos legales con estándares internacionales de derechos humanos porque el horizonte que se abre después de esto además en un contexto de pandemia que de por sí implica un margen de restricción a libertades no vaticina un futuro digamos promisorio para las garantías democráticas nosotros seguiremos haciendo un acompañamiento y una observación pero sin duda quien está obligado a reconducir el Estado hacia el cumplimiento de los estándares de derechos humanos es el Estado y no porque insisto nosotros hagamos una observación de carácter caprichosa sino porque el propio Estado se comprometió a seguir esos estándares y los está desconociendo eso es lo que dice Pedro Baca el nuevo relator especial para la libertad de expresión de la OEA sobre la ley Mordaza continuamos con el doctor Ernesto Medina y las razones de su renuncia a la alianza cívica las elecciones no son un juego de niños elegir gobernantes es elegir nuestro futuro para que haya elecciones válidas estas deben de ser libres con reglas claras autoridades honestas y supervisadas por organismos internacionales nuestros votos cuentan si se cuentan limpiamente queremos elecciones libres que no nos cuenten cuentos 9 pilares de la democracia este lunes 15 de los 22 miembros del plenario de la alianza cívica votaron para que esta organización se retire de la coalición nacional entre los 6 miembros que votaron en contra es decir por la permanencia de la alianza en la coalición están el propio coordinador de la alianza el doctor Carlos Túner representante de la sociedad civil y el doctor Ernesto Medina ex rector de la UNAM León y de la UAM y representante del sector académico el doctor Túner se retiró temporalmente por dos semanas de las actividades de la alianza para atender su salud personal mientras el doctor Medina anunció su renuncia a la alianza cívica y ahora nos comunicamos con el doctor Ernesto Medina para conocer estas razones Ernesto la mayoría de la alianza cívica justificó su salida de la coalición nacional argumentando que esta no cumplió el objetivo para el que fue creada y que ahora van a promover una plataforma unitaria desde fuera de la coalición ¿por qué decidiste retirarte de la alianza cívica? Bueno, yo creo que hay dos razones principales Carlos Fernández y gracias por la oportunidad de conversar con vos y con tu audiencia la primera es de que en realidad nunca se nos presentó y se nos ataró en qué consiste esa nueva plataforma que se va a construir o sea con quién se va a construir si va a seguir socavando pues la unidad de lo poco pues que se ha avanzado con la coalición o es con otras fuerzas y si es con otras fuerzas pues yo he pedido que se identifiquen que se aclaren y pues hasta el día de la votación eso no no ha ocurrido y lo de los problemas internos de la coalición pues yo estoy de acuerdo estoy consciente de que sí había problemas pero siendo la alianza la que convocó la que fue la que inició los contactos con los partidos y la que insistió en que se integraran los partidos políticos a la coalición yo creo que teníamos la obligación de hacer un esfuerzo y agotar hasta las últimas posibilidades para buscar cómo solucionar los problemas que se estaban dando al interno pero se tomó la decisión de retirarnos de las instancias de decisión y pues mientras estuvimos fuera no pasó nada ahora el lunes pasado antes de esa votación que tuvo un resultado de 15 a 6 hubo un debate se planteó alguna alternativa a la decisión mayoritaria de salirse de la alianza que plantearon los que como tu persona y otros emocionaban porque la alianza se quedara en la coalición mira nosotros nos reunimos 5 de los 6 que votamos pues en contra de la salida de la coalición nos reunimos la semana pasada y enviamos una carta tomada por los 5 en la que exponíamos las razones por las cuales creíamos que tomar la decisión de retirarnos de la coalición en este momento pues era un error político muy serio y que iba pues a provocar confusión en la ciudadanía más desesperanza y se dieron pues varios argumentos que tenían que ver pues con la imagen de la coalición de la alianza la seriedad de la alianza el problema pues que esto podía generar frente a la comunidad internacional pues al dar una muestra clara de su unión sin embargo pues la carta pues no sabemos si la dieron la discutieron la leyeron la verdad es que no tuvimos ninguna respuesta y el día de la reunión cuando se abrió pues ya el tema de la votación o de la de la salida o no pues varios de los compañeros y compañeras pidieron que se pasara a votar inmediatamente porque ya el tema estaba suficientemente discutido pues nosotros tratamos de hacer ver de que no era cierto de que había temas que se habían estado demandando discutir más a fondo y uno de ellos era precisamente cuál es esa alternativa que se va a construir a partir de la salida pues en qué consiste con quién va a ser y desgraciadamente pues no se sigue insistiendo en la votación al final dijimos que sí para que se votara y que si uno de los temas en que todos coinciden es en la dificultad de esta relación entre los movimientos cívicos y los partidos políticos algunos dicen hay un intento de hegemonismo de parte de los partidos políticos y toda la toda la lupa está centrada sobre el partido liberal constitucionalista por su trayectoria pactista se planteó alguna vez en la alianza cívica o en la coalición el tema de la salida del PLC de la coalición fue este el factor por el que se retiran se habría quedado la alianza cívica en la coalición si se había demandado la salida del PLC no creo yo creo que al final el tema del PLC y los problemas del PLC se convirtieron en una en una especie de excusa pues y para salvaguardar un poco pues la responsabilidad de lo que pueda pasar a partir de esta decisión pues se está pretendiendo de poner pues sobre el tapete el problema interno del PLC y que el PLC siga presente en la alianza pero la verdad es que nosotros la alianza digo nosotros porque yo participé en esa reunión en la que invitamos al PLC a conversar y a sondear pues el posible interés que tendrían en sumarse a la convocatoria a un movimiento de unidad y en las discusiones internas que tuvimos nosotros y todos estábamos conscientes de qué cosa es el PLC pues y qué problema ha tenido el PLC pero el argumento final que decidió la inclusión del PLC fue de que era preferible tenerlo al lado nuestro pues y discutir lo que había que discutir pues para afianzar ese movimiento de unidad que tenerlo al lado de la dictadura pues buscando una componenda nueva con la dictadura porque eso de una manera u otra iba a terminar dándole legitimidad a Ortega y por eso se tomó la decisión de incluirlo y yo no no puedo decir porque en realidad yo nunca participé en las reuniones del Consejo Político donde supuestamente se dieron esos problemas de intentos de desunir de parte de los partidos la verdad es que cuando se puso sobre el tapete ese problema hubo señales por parte de los partidos de moderar un poco su demanda de tener un protagonismo que no correspondía con la realidad el conflicto con las organizaciones de sociedad civil se dio y yo creo que por los dos lados porque las organizaciones de sociedad civil mantuvieron desde el inicio una posición de rechazo frente al PLC cuando ellos nombraron sus delegados se les vetaron dieron que esa persona por estar ligada pues a problemas de corrupción y del pacto pues no deberían de aparecer pues como parte de la imagen de esta nueva fuerza y ellos retiraron a esas personas Puedes decirte que la alianza originalmente convocó a los partidos políticos a formar parte de la coalición estuviste en esas primeras reuniones con el PLC originalmente la alianza y la unidad nacional azul y blanco aparecen como los promotores de la coalición nacional ese núcleo fundacional de la coalición dejó de funcionar tiene alguna vigencia la relación entre la alianza y la unidad ¿qué pasó? Lamentablemente dejó de funcionar Carlos Fernando y sí tuvimos varias discusiones internas entre los dos sobre todo a raíz de las reuniones que tuvo la alianza con los partidos porque la posición de la UNAP era de que no debían no debían participar los partidos políticos entonces tuvimos dos reuniones muy 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 serias muy profundas y prácticamente dos días de discusión donde al final pues se tomó la decisión de llamar de convocar juntos se puso la fecha para la convocatoria y se aceptó pues que finalmente que fuese en los partidos desgraciadamente a partir de esa de esa decisión que yo creo que se hizo de Malagana no seguimos trabajando para ver pues cómo íbamos nosotros a presentar la la arquitectura básica sino que en un momento se tomó la decisión de que esos temas se iban a discutir una vez que tuviera en marcha el proceso de unidad yo creo que eso fue al final creo reconozco yo que fue un error porque la unidad y la alianza pues no nos pusimos de acuerdo sabiendo con quién íbamos a sentarnos de cómo podíamos evitar los problemas que luego se dieron y una vez que se dieron los problemas fuimos incapaces pues de la unidad y la alianza de buscar pues cómo cómo defender la posición de los grupos que de alguna manera representamos eso que se está llamando el espíritu de abril a inicios de la formación de la coalición se produjo una primera crisis cuando la alianza planteó reservas sobre el estatuto de la coalición se retiró primero de la alianza José Paredes del sector político casi inmediatamente después el movimiento campesino liderado por Medardo Mairena más adelante Sandra Ramos del movimiento Marilena Cuadra aunque no lo hizo público es conocido que se ha retirado de la alianza hoy cuál es el peso que tienen en la alianza las distintas organizaciones o los representantes de los diferentes grupos hay cinco votos de representantes que provienen del sector privado cuatro del sector estudiantil tres de la costa caribe tres políticos dos del sector académico tres del sector académico dos de sociedad civil existe una hegemonía en la toma de decisiones de la alianza representada en esa mayoría que ha decidido salirse de la coalición bueno lo que vimos en esta votación diría que sí pero yo creo que reforzaría eso que estás diciendo y obviamente pues esa simetría que es de origen pues en la en la composición de la alianza y que respondió pues al momento en que fuimos convocados y para lo que fuimos convocados que fue pues participar en un diálogo nacional fue lo que explicó pues la esa representación de parte de los estudiantes que obviamente se la habían ganado en las calles en esos días la del sector privado recordemos que el sector privado había llamado el COSEP había llamado a un diálogo antes de que los obispos aceptaran la invitación del gobierno a organizar el diálogo y yo creo que fue ese antecedente de la convocatoria que hizo el COSEP que se anunció a mí me invitaron como un posible participante pues si se va a dar ese diálogo yo creo que eso fue lo que hizo que el sector privado terminara teniendo esa representación que tuvo desde el inicio que se mantuvo y que yo nunca le di muchos problemas sinceramente porque el trabajo que teníamos la misión que teníamos que era buscar una salida por la vida política al irse transformando la alianza y nunca de una manera muy clara ni muy científica diría yo en un ente político obviamente ya esa esa simetría en las representaciones sí ha sido un problema y yo creo que ahora es parte de las dificultades con las que tiene que lidiar la alianza cívica si realmente quiere convertirse en el núcleo que dilutinen a la fuerza que estamos buscando la salida de esta crisis que estamos viviendo ¿Cuál es el impacto que tiene la decisión que se adoptó ayer en las delegaciones departamentales municipales de la alianza el día de hoy en la coalición nacional anunciaron que un grupo de representantes de estructuras de la alianza se mantendrán dentro de la coalición hay otros sectores que respaldan la decisión de la mayoría de votos de salirse de la coalición ¿Cómo se puede evaluar este impacto político? Para mí es lamentable porque realmente esta búsqueda de cómo justificar la salida de la alianza llevó a la formación de grupos que afinen con esa posición ignorando a los que se sabía pues que eran críticas y que ya lo habían manifestado públicamente en una reunión que fue convocada por el mismo consejo político de la alianza y donde la mayoría de los departamentos fueron claros en manifestar de que habían tenido asamblea y que tenían el mandato de decirnos de que ellos estaban en contra de la salida frente a esa posición que era mayoritariamente clara que no se tomó en cuenta en la primera votación ahí se ignoró totalmente pues el mensaje que nos habían dado los territorios pero se comenzó pues un trabajo febril como dije antes de organizar a grupos nuevos obviamente pues afines y que iban a darle el espaldarazo a la posición de la salida pero el resultado final fue que tenemos en casi todos los departamentos dos grupos unos que apoyan la salida de la alianza otros que dicen que no y pues permanecen dentro de la coalición y lo más grave pues de que yo no he visto ningún intento de acercar esas posiciones de que existe pues una representación unitaria en los departamentos dada a las situaciones más difíciles y dramáticas que ellos están viviendo a pesar de que se sintió desde el comienzo de que en los territorios no podíamos ir nosotros a supuestamente a fortalecer la alianza debilitando lo que ya existía porque la gente se estaba organizando o estaba organizada espontáneamente ahora se ha creado un enredo que yo creo que va a tener también un costo yo creo que es más grave todavía del hecho de la salida de la alianza de la coalición ¿cuál es tu posición personal? ¿has renunciado oficialmente a la alianza cívica? ¿formarás parte de la coalición como parte de esos otros sectores que están en la coalición o estás en otra organización? no, no, no en otra organización nunca pues si quiero seguir siendo coherente con lo que digo y lo que pienso yo creo que mi espacio está en la en la coalición yo siempre he sostenido que la coalición es la alternativa que había que fortalecerla y si yo puedo apoyar en algo pues con esta contribución pues yo creo que ahí es el espacio donde lo puedo hacer pero todavía no lo he conversado pues tengo otros problemas que atender y no no he podido tener una tuve una conversación pero muy informal y rápida con Violeta pero pues no no he hablado con ella una última cosa cuando la alianza dice que se va a promover esta nueva plataforma unitaria inclusiva vos decías no hay claridad en relación a lo que proponen pero cuáles son las organizaciones que van a convocar se sabe por ejemplo del Partido Ciudadanos por la Libertad que ha tenido una relación histórica con la alianza cívica además de CxL ¿hay alguna otra organización? ¿hay algún plazo para la creación de esa plataforma? Como dije antes Carlos Fernando esa pregunta la hemos hecho muchas veces y no hay una respuesta en algunos momentos cuando miramos que no había ninguna reacción cuando se preguntaba sobre esa alternativa y sabiendo pues los rumores que andaban y lo que conocemos pues de la relación con CxL pusimos sobre la mesa el tema de CxL yo no tengo ningún problema con ellos y si hubieran la opción pues bienvenida sea pero me hubiera gustado conversarlo platicarlo discutirlo pero cuando se les decía pues es con CxL que se va a comenzar a traer se molestaba y más bien ahí terminaba la discusión lo cual pues pues para mí para decirlo menos me resultaba muy extraño y por lo demás desconozco pues quiénes son las otras fuerzas que han quedado fuera porque ese era el planteamiento que se hacía pero quién está fuera todavía y si hay alguien más fuera que debería estar adentro pues porque no vamos a buscarlo y fortalecemos lo que estamos construyendo pero para mí sigue siendo una incógnita pues quiénes son pues además de CxL que ya lo mencionaste vos Carlos Fernando que otras fuerzas son las que para mí el problema mayor que veo pues con esto y ese secretismo pues de la de esta nueva fuerza es de que esto se convierte en otra polarización en el país una polarización entre grupos que pues se identifican un poco con el capital que se han definido como centro derecha y que consideran a los que están dentro de la coalición con sus excepciones como un grupo de izquierda progresista el fantasma del MRS que sigue despertándose cada vez que se plantea esta discusión y esa polarización que creo que es innecesaria me parece que se puede terminar convirtiendo en un problema todavía más grave pues que el que ya creamos con la salida Eso es lo que dice el doctor Ernesto Medina ex representante del sector académico en la alianza cívica continuamos con Amaru Ruiz de la fundación del río y la posición de la plataforma de organizaciones no gubernamentales ante la ley de regulación de presuntos agentes extranjeros El periodismo independiente empodera a los nicaragüenses y enriquece el debate público por eso nuestra misión como periodistas es garantizar que nuestra cobertura noticiosa sea libre y gratuita para todos los lectores por eso te invitamos a formar parte del programa de membresía de Confidencial para formar parte de esa comunidad que respalda nuestra misión podrás tener acceso a contenido adicional del que ya ves lees y escuchas a través de nuestras plataformas que continuarán abiertas para todas las personas gracias por tu apoyo a nuestro medio y por tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses Esta tarde se conoció un pronunciamiento de la plataforma de organizaciones no gubernamentales integrada por 6 redes y una 100 ONG rechazando la discriminación que impone la ley de regulación de agentes extranjeros y la violación al derecho de asociación además convocan a presentar un recurso por inconstitucionalidad en contra de esta ley y ahora nos comunicamos con Amaru Ruiz de la Fundación del Río que fue despojada de su personería jurídica en diciembre de 2018 y es uno de los miembros de la plataforma de ONG Amaru la plataforma de organizaciones no gubernamentales rechaza que los sujetos obligados en esta ley entre los cuales están la mayoría o toda la ONG que reciben donaciones externas sean estigmatizados como agentes extranjeros eso significa que no van a registrarse o que lo harán bajo protesta mira realmente la decisión por lo menos de la amplia mayoría de las organizaciones miembros de las seis redes que conforman la plataforma de redes de organizaciones de sociedad civil han decidido o están decidiendo no registrarse como un mecanismo de protesta frente a esta arbitrariedad que se ha institucionalizado a través de la ley 1040 por el régimen en Nicaragua es decir no se registran porque consideran que no son agentes extranjeros eso eso implicaría alguna suerte de incriminación frente a lo que establece la ley mira desde el punto de vista legal las organizaciones estamos impulsando y vamos a impulsar la aplicación de un recurso por inconstitucionalidad frente a esta ley lo que nos da un amparo jurídico que nos permite negarnos a la inscripción de estas de estas normativas que estableció sobre todo frente a esas arbitrariedades es decir aquí hay una una flagrante violación a los derechos humanos y por ende nosotros como organizaciones estamos invitando a recurrir de amparo un amparo un recurso por inconstitucionalidad sobre todo sobre esta ley sobre las aplicaciones y los artículos que establecen esta ley precisamente al considerar a las organizaciones y a los miembros de esas organizaciones y trabajadores agentes extranjeros cuando en estos artículos se establece potestades o se establecen condiciones discriminatorias alrededor del trabajo que vienen realizando las organizaciones ¿qué expectativas tienen con un recurso por inconstitucionalidad tomando en cuenta los antecedentes que ya existen sobre la manera en cómo la Corte Suprema ha descartado otros recursos? Realmente es muy poca la efectividad que pueda tener sin embargo Carlos creemos nosotros que seguir con los canales jurídicos para evidenciar y que quede evidencia tangible de esos recursos pues para nosotros es pertinente sobre todo de cara a la memoria a la historia pero también a los procesos que se van a llevar a cabo posterior a este régimen y además para dejar en evidencia que nosotros estamos protestando en contra de esas arbitrariedades y esto va a servir también para los espacios internacionales de defensa legal de nuestras organizaciones nosotros estamos dos de las organizaciones tres de las organizaciones miembros de esa plataforma estamos de cara a introducir un caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y todos esos acciones legales donde queda evidencia de que no hay respuesta o que la Corte Suprema de Justicia no falla a favor de realmente la legalidad y la institucionalidad del país pues eso sirve de evidencia para esos casos de denuncia internacional ¿Esta convocatoria es interna de la plataforma de organizaciones no gubernamentales o es abierta? Vos decías de que muchos de los integrantes de esta plataforma están decidiendo no registrarse pero ¿qué pasa con las demás organizaciones? ¿Cuántas organizaciones no gubernamentales o fundaciones hay en Nicaragua? ¿Cuál es la posición que tienen otros? ¿La Federación de Organizaciones no gubernamentales y muchos otros? Mira dentro de la plataforma estamos obviamente discutiendo sobre los procesos que vamos a desarrollar en principio uno de los consensos es establecer este recurso por inconstitucionalidad la Federación la FON también está es miembro de las seis redes y lo que hemos dicho es que otras organizaciones nosotros conformamos alrededor de más de 100 organizaciones de sociedad civil pero obviamente estos procesos todo este recurso de inconstitucionalidad está abierto para que otras organizaciones se sumen al proceso de introducción de este recurso nosotros estamos abriendo el abanico de posibilidades para que al menos exista una incidencia mucho mayor desde las organizaciones y sus trabajadores y su membresía para poder interponer este recurso esa es una de las primeras acciones pero otra de las acciones que estamos es tratando de monitorear cómo está en la práctica el ambiente habilitante de las organizaciones de sociedad civil porque a pesar de que no te registré están existiendo otros mecanismos como los mecanismos vinculados a los bancos al sistema financiero donde los bancos también están siendo cómplices Carlos Fernando de los atropellos que se vienen decretando por la vía de los hechos y de manera ilegal e inconstitucional por parte del gobierno es decir aquí no es solo en la ley sino está todo un aparato un andamiaje institucional que está formando el régimen para tratar de detener en la práctica la labor de las organizaciones de sociedad civil ¿Cuál es el impacto directo que tendría la aplicación de esta ley para organizaciones que promueven derechos civiles derechos democráticos derechos ambientales como en el caso de Fundación del Río ¿de qué manera les afecta? ¿Cuáles son los derechos constitucionales que estarían siendo violados? Primero decirte que esta es una ley que afecta a las 7222 organizaciones de sociedad civil que están inscritas en el Ministerio de Gobernación hoy por hoy lo cierto es que estas acciones van en detrimento de ese trabajo y de esa labor que venían haciendo las organizaciones desde diferentes temáticas y ahí desde violaciones a los derechos humanos desde el seguimiento de esas violaciones hasta proyectos de desarrollo de mejoramiento de calidad de vida en varios temas del desarrollo local que existe en Nicaragua es decir aquí hay una afectación directa a ese sector pero también a la labor que vienen realizando las organizaciones de sociedad civil promueven leyes acompañan víctimas generan procesos y programas de desarrollo como de agua como de derechos de los niños y las niñas por ejemplo lo que hemos visto en la última semana es una tendencia al cierre de centros de atención integral de la niñez de varias de las organizaciones miembros de esas plataformas es decir aquí hay una tendencia hacia otros temas que todavía no habían sido tocados porque por ahora las organizaciones más afectadas han sido tanto por el cierre organizaciones vinculadas a los derechos humanos a los derechos ambientales pero estamos viendo que van más allá ahora con organizaciones vinculadas a los derechos del niño y la niña organizaciones que trabajan con todo el tema de salud lo vimos con el caso de la organización de Camuapa que fue cerrada por su labor frente al COVID-19 es decir realmente lo que al final se va a afectar o que el régimen va a afectar son los proyectos y programas de desarrollo que promueven estas organizaciones porque las organizaciones están de cara al mejoramiento de la calidad de vida de esas comunidades y de esos territorios es decir con grupos y poblaciones vulnerables que son atendidas precisamente por esas organizaciones y que a través de esta aplicación de esta ley pues obviamente van a reducir su actuar en muchos de los casos y en algunas van a tener que cerrar cuando decís que van a reducir su actuar y que van a tener que cerrar significa que el flujo de donaciones que reciben ya sea de otras organizaciones no gubernamentales internacionales o de fondos internacionales se van a cerrar ¿hay algún indicio de que esté ocurriendo algo parecido a eso? La plataforma de redes ha tenido conversación con la cooperación internacional con las agencias de cooperación y con las organizaciones internacionales de cooperación que están en el país primero ellos mostraban una suma preocupación porque muchas de ellas también van a estar en función de la ley de agentes extranjeros es decir les van a exigir que se registren y que documenten todos los procesos de donación que tienen tanto con sus socios como con sus trabajadores es decir sus mismos trabajadores van a tener que inscribirse y algunas organizaciones lo que nos han manifestado es que si se llegase a aprobar porque lo hicimos esta conversación antes de la aprobación nos decían que si se llegase a aprobar van a tener que cerrar o irse del país y aquí no es la primera vez que tenemos medidas arbitrarias para el cierre de la cooperación lo recordamos con organizaciones como el PNUD otras organizaciones que han tenido que irse del país por las presiones políticas que aquí ha tenido el régimen es decir ahora esto se institucionaliza a través de la ley de agentes extranjeros la ley 1040 pero obviamente tiene otros otras implicaciones como el caso que la cooperación y esas organizaciones decidan salirse del país porque no hay condiciones eso quedaría a una sociedad realmente a unas organizaciones de sociedad civil debilitada sin recursos para poder apoyar a los programas de desarrollo que venían desarrollando puede una fundación una asociación brindar servicios trabajar sin cooperación externa y sin personería jurídica por el sentido de la cual vos sos directivo fueron despojados de su personería jurídica junto con otras ocho o nueve organizaciones en diciembre de 2018 pero ustedes siguen tienen presencia aún en Nicaragua y en los territorios donde nacieron y donde han estado brindando servicio nosotros de alguna manera hemos también conversado con las organizaciones donde le hemos contado nuestra experiencia como organización no solo nosotros verdad otras organizaciones de las nueve canceladas y cerradas de manera arbitraria también les hemos dicho y les hemos dado ánimo a las demás organizaciones diciendo que no solo con personería jurídica se puede trabajar nosotros creemos que muchas de las causas definidas en estas organizaciones y la libertad de asociación que tienen los individuos y los ciudadanos nicaragüenses debe de prevalecer y debe de seguir luchando por la visión y misión que tienen las organizaciones esto se define en otros mecanismos obviamente de cómo trabajar sin embargo decirles que también y darle ese grito de esperanza de que si se puede seguir trabajando de que si podemos ir construyendo mejores mecanismos para la seguridad de nuestros miembros de nuestros trabajadores y continuar con el trabajo de incidencia y de trabajo de acompañamiento a esos proyectos de desarrollo aquí también hay un llamado a la cooperación para que confíe o siga confiando en esas organizaciones para apoyarnos y continuar con la labor que venimos desarrollando en el país recordemos que en una sociedad democrática uno de los pilares fundamentales de esos estándares de democracia es precisamente la participación de las organizaciones de sociedad civil el estándar europeo por ejemplo por eso llama mucho la atención que siempre se hable de las organizaciones de sociedad civil como garantía de un proceso democrático o de una convivencia democrática en un país entonces para nosotros es importante seguir y aportar de esa manera desde el gremio de las organizaciones de sociedad civil y haciéndole ese llamado que con o sin personería jurídica podemos continuar y seguir con nuestra labor como parte de la sociedad en la que estamos vos decías que hay más de 7000 asociaciones inscritas en el ministerio de gobernación y están haciendo un llamado en esta plataforma que reúne a más de 100 organizaciones ¿cuál es el alcance de este llamado? es decir en ese universo de organizaciones hay hay una identidad de solidaridad o de acción común de agregar una acción común frente a estos hechos o cada quien va a actuar por su lado me refiero a las distintas tendencias y grupos que hay dentro de las asociaciones y fundaciones mira lamentablemente todavía sigue y para hacerte una diferenciación categórica de la clasificación de las organizaciones dentro del registro del ministerio de gobernación la mitad de las organizaciones o asociaciones están vinculadas a las iglesias a las iglesias evangélicas eso es una clasificación característica es decir la mitad de esas 7000 pertenecen al gremio evangélico o de esas asociaciones religiosas esas asociaciones de religiosas no están llamadas dentro de esta ley son de las que se aceptaron entonces ahí ya tenés una clasificación las demás organizaciones algunas han planteado y vienen planteando estrategias de perfil bajo es decir de trabajar bajo algunas condiciones propias del régimen incluso algunas organizaciones están hablando y están negociando con el propio régimen pero una buena parte de esa mitad que todavía queda estamos definiendo las acciones y ahí es que nosotros como redes y como gremios también estamos desarrollando esos mecanismos esas iniciativas para que más organizaciones se sumen a masivamente ir por los recursos de inconstitucionalidad que sea un acto simbólico porque sabemos las connotaciones y el poder que tiene el régimen sobre la Corte Suprema de Justicia pero es un acto simbólico que nosotros estamos empujando es un acto también legal ojalá que algún momento tenga alguna resolución pero sabemos cuáles son las condiciones que están dentro de ese Consejo Supremo de Justicia es decir nosotros creemos que esa es una primera acción estamos también en comunicación constante con la cooperación para nosotros es importante ampliar y desarrollar un diálogo transparente porque las organizaciones de cooperación como te dije anteriormente también van a estar limitadas por la ley de agentes extranjeros y esa cooperación o esas organizaciones obedecen a países es decir aquí está en juego la cooperación al desarrollo porque los fondos que vienen a través de esas organizaciones son fondos legales legítimos basados en el derecho a la cooperación al desarrollo que tienen nuestros países más vulnerables y que están tratando de salir de la pobreza a través de esas acciones y de esa cooperación entonces aquí está en juego realmente la cooperación al desarrollo y ese es un diálogo que todavía sigue abierto con las organizaciones de cooperación para saber en esta coyuntura que es de más amplio restricción y que institucionaliza la discriminación y las violaciones de derechos humanos con esta ley pues obviamente ese diálogo lo vamos a mantener permanente para buscar las mejores alternativas las mejores soluciones para seguir desarrollándonos en ese país continuamos con la caricatura de Pedro Javier Molina y el meme challenge de la mordaza el periodismo crítico e independiente nos empodera porque nos ayuda a tomar mejores decisiones y enriquece el debate público en Confidencial consideramos que todas las personas deben de tener acceso al periodismo de calidad en internet por eso hemos lanzado un modelo de membresía que a diferencia de una suscripción digital en la que pagas por acceso exclusivo a contenido que está bajo llave te brinda productos adicionales que ya están en nuestras plataformas que continuarán abiertas para todos te invito a visitar confidencial.com.ni para obtener más información sobre esta iniciativa y ahora vamos a la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina el caricaturista de Confidencial Hola gente esta semana la dictadura pasando por encima de la voluntad popular las advertencias internacionales y la inteligencia más básica decidió aprobar la ilegítima inconsulta e inconstitucional ley Mordaza lo que la dictadura pretende con esta ley es acalambrar a la gente para que deje expresarse en las redes sociales aumentar el número de presos políticos en sus mazmorras y financiar a punta de más multas y confiscaciones a los criminales que tienen en planilla siguiendo los mismos lineamientos que esta ley predica tendrían que estar ya presos desde el dictador Daniel Ortega pasando por su vice Rosario Murillo hasta el más tartamudo de sus serviles en la asamblea que hace rato dejó de ser nacional para convertirse en una guarida partidaria con el artículo 30 de dicha ley los mentirosos pretenden erigirse en los jueces de lo que es y no es cierto cuando ninguna autoridad ni ética ni profesional ni coherente los ha designado como tales por eso la ley mordaza debe ser denunciada y rechazada y a su artículo 30 anteponer el artículo 30 pero de nuestra constitución nacional vigente que reza que los nicaragüenses tienen derecho a expresar libremente su pensamiento en público o en privado individual o colectivamente en forma oral escrita o por cualquier otro medio eso por supuesto incluye las redes sociales hay que resistir denunciar y recurrir por inconstitucionalidad contra esta ley mordaza y las otras dos del combo maldito que solo buscan cercenar las libertades porque la dictadura se sabe perdida de hecho imponer estas leyes para mantenerse en el poder es la confirmación de que todo lo demás les ha fallado y ya ni siquiera pretenden recuperar el apoyo nacional o internacional el mundo debe tomar nota de ello y castigar a la dictadura en consecuencia es momento de intensificar el uso de nuestras libertades para no perderlas cambio y chao y ahora nos dejamos con la canción de protesta contra la censura el racho matón el meme challenge de la mordaza pasaron por la tv que el internet se iba a terminar que no se aguanta la rebanona que en el chipote voy a quedar por compartir en mi red social el meme challenge de la mordaza oiga señora que es lo que pasa mejor vaya perdiendo señal ponele hashtag mejor le advierto la jodedera viene en aumento etiquetame en cualquier post hacete un hilo yo soy el host el meme vive la lucha sigue aunque sea 36 se me fatigue viralicemos este rolón pa que lo bailen en el avión donde por cierto ya no hay espacio ya no alcanzaron los ancochados ni los sansones ni los insiris ni los tenores ni los caibiles que son serviles que son anfibios parasitarios buscando auxilio bajo la sombra de un chilamate más pelón imagínate imagínate si nos quitan las redes sobran paredes si nos roban parlantes sobre quien cante siempre estando unidos lo importante es que llega el mensaje hasta sus oídos te pones chiva con el touch que da like este meme que se retuiteó compartido en un hilo que es tela de araña algo rítmica donde se viralizó que andabas de mosquen armando el bacanal jugando al gta en la avenida central te miro sofocado dando patada de ahogado de ahogado te pones chiva con el touch que da like este meme que se retuiteó compartido en un hilo que es tela de araña algo rítmica donde se viralizó que andabas de mosquen armando el bacanal jugando al gta en la avenida central te miro sofocado dando patada de ahogado no, 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 no si nos quitan las redes sobran paredes si nos roban parlantes sobran quien cante siempre estando unidos haremos ruido lo importante es que llegue el mensaje hasta sus oídos si nos quitan las redes sobran paredes si nos roban parlantes sobran quien cante siempre estando unidos haremos ruido lo importante es que llegue el mensaje hasta sus oídos así llegamos al final de esta edición de esta noche gracias a todos los medios radiales televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal para seguir derrotando la censura televisiva y si aún no lo han hecho suscríbanse a nuestro canal de video en youtube confidencial NICA síganos en twitter a lo largo de la semana y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de confidencial los invitamos a suscribirse de forma gratuita al número de whatsapp 85 77 18 20 nos vemos el próximo domingo en esta semana siempre a las 8 de la noche buenas noches a las 9 de la noche la canción i a la las 11 y debilんだ por la noche p i CC por Antarctica Films Argentina